Yo tengo la amarga sensación de que el proceso legislativo en España está prácticamente adulterado. Es recurrente que el Gobierno de España somete a consideración del Pleno, a través de leyes que no tienen nada que ver, enmiendas. Y esto hace que el proceso legislativo no sea transparente, no sea claro, no sea limpio. Que todo este sujeto a artimañas, a subterfugios, a tecuelo por aquí una enmienda en esta ley que no tiene nada que ver. Esto como primera reflexión. Y además de ser inconstitucionales, que es recurrente por parte del Gobierno. Con lo cual, las leyes salen mal. Las leyes no se someten a consideración del Congreso de una manera transparente y abierta. Y es verdad que en este caso concreto nos preocupa mucho esta jugarreta, esta trampa que ha hecho el Gobierno, para, a través de esta enmienda, posibilitar que presos etarra muy sanguinarios puedan salir de la cárcel sin cumplir con las penas impuestas en España. Esta jugarreta, esta trampa que ha hecho el Gobierno, para, a través de esta enmienda, posibilitar que presos etarra muy sanguinarios puedan salir de la cárcel sin cumplir con las penas impuestas en España. Y por eso vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para revertirlo y para impedirlo. Todo. Desde el orden político hasta el judicial. Tras haberse conocido, el ridículo del Partido Popular votando en el Congreso, la medida que permite la reducción de penas y escarcelaciones a presos de ETA, las reacciones no se han hecho esperar. Una de las más virales ha sido la del programa de Risto Mejide, que no han dudado en trolear con la noticia al Partido Popular y a Borja Semper, y dejar en evidencia a la diputada popular Ana Vázquez. ¿Cómo es eso de que se ha votado por unanimidad? O sea, ¿Pepe y Vox han votado a favor? Sí, sí, sí. Yo creo que esto es un error. Bueno, estos son los resultados de la votación de la reforma de la Ley Orgánica 7-2014, que se realizó el 18 de septiembre, como vemos en el gráfico. ¡Vota todo el mundo a favor! ¿Vale? ¡Unanimidad! ¡Hala! Vale, pues sí, 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 han votado a favor. Sí, sí. Bueno, pues nada. Esto ya sabéis lo que es. No tiene toda la pinta. Que nadie se había leído lo que se tenía que leer. No, nos lo han colado, nos lo han colado. No, no, es que no te lo has leído. Pues anda como un pato y hace cuaxi. Claro, no has hecho tu trabajo. A ver, según el confidencial... Es como si yo no me leo este guión antes del programa. A ver, es que no te lo he leído. Me lo han colado. No, no me lo he leído. Bueno, esta es la información que dice el confidencial, literal, que publica el medio. Fue durante su paso por la Comisión de Justicia, cuando se introdujeron dos retoques fundamentales en su articulado, que pasaron desapercibidos, aunque el legislador no debió reparar en ello. No debió reparar, no. No se lo leyó. Votamos en contra, Risto. Yo estaba en esa comisión. Pero si tú te lo leís... Pero que acabamos de ver que votasteis todos a favor. Ese fue al final en el Pleno. ¡Claro! En comisión, la enmienda de sumar se votó en contra. Sí. Pero, ojo, podrá dar titulares. Sí. Hay un principio del derecho... ¿Y por qué se vota a favor después? No, porque era una transposición de una directiva. ¡Oh! Y obviamente... No lo habéis leído. No. Un quésito verde. A ver, este párrafo en concreto, es decir, que ahora se está analizando y se verá lo que se puede hacer y lo que no. ¿Estás diciendo que votáis a favor y en contra, depende de donde esté la ley? No, hemos votado en contra de la enmienda. Y después se ha votado la totalidad de la disposición. ¿Y en la totalidad estaba la enmienda? Sí, estaba la enmienda. ¿Y entonces por qué no votáis en contra? Mira, te voy a decir una cosa. Yo no sé... ¡Porque no os lo habéis leído! ¡Alo! 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 ¡Sí! ¡Admítelo! Porque cuando estabas separada, lo visteis, dijisteis, no, esto no. Y luego os lo cuelan dentro... ¡No! Y va parante. Mira, cuando te metes en internet y pones, acepta las cookies y haces... ¡Sí, hombre, sí, hombre, que sí! ¡Venga, va! El derecho comunitario prevalece sobre el derecho nacional. Sí. Los jueces, por desgracia, con el código penal que tenemos, ya estaban presentando recursos ante el Tribunal Europeo y los estaban ganando. De que el tiempo de condenas en los países, como en Francia, se les compatibilizara en España. En España tenemos un código penal de 30 años. Pero que habéis votado en contra de una cosa, que no lo habéis votado a favor. Que es que ya se estaba haciendo, Risto. O habéis cambiado opinión o no, os la habéis leído. Solo caben dos opciones. Hemos leído la enmienda y hemos votado en contra de la enmienda. Pero ahora sí... Pero habéis votado a favor cuando estaba dentro de otra cosa. Perdona, nosotros votamos a favor de una disposición europea. Pero te digo una cosa. Que aunque no se votara, se está ejecutando a día de hoy. Se la han colado. Nuestro magistrado de referencia, Joaquín Bosch. Muy buenas tardes. ¿Qué ha pasado con esta disposición? A ver, esta transposición de la ley europea. ¿Qué ha ocurrido? ¿Es que no se la han leído? ¿Qué ha pasado? Si es cierto que, según dice Borja Semper, que están en contra de la misma y han votado a favor, la interpretación más razonable es que nos creemos lo que él dice o nuestros propios ojos. Pues parece que no hubo una apreciación de lo que incluía la ley. Y al mismo tiempo, si era obligatoria por las normas europeas, tampoco se entiende que votaran en contra en la Comisión de Justicia. No sé, yo es que, como veo contradicciones, yo creo que eso es una cuestión política. Debe aclararse en el ámbito político. Lo que sí que es cierto es que se podía votar a favor, en contra o abstención y parece que hubo unanimidad. Claro, porque si no se podía ir en contra de esa transposición europea, pues ¿para qué se vota? Si no se puede ir en contra, ya está. Se tramita directamente. Si hay una votación, se entiende que es porque se puede ir en contra. Efectivamente. Otra cuestión es que luego la ley, ciertamente, genera controversias en el ámbito judicial, como se acaba de indicar en la mesa. Pero la competencia del Parlamento es legislar. Y luego ya los tribunales irán en la línea que quieran. Claro, lo que sí que me parece claro que muestra contradicciones, es votar a favor y además por unanimidad y después decir que esa reforma es abominable. Además, he visto la ley como estaba redactada, he visto la supresión que se ha acordado y es clarísimo que la supresión de lo que se suprime lleva efectivamente a que haya reducciones de condenas. Eso cualquier persona conocedora de textos legales lo ve enseguida. Para que lo entendamos los mortales, esta ley, esta modificación, vamos a decir, ¿acorta las penas de prisión a 41 etarras o lo que hace es convalidar las que ya han cumplido fuera de nuestro país? Digamos que son las dos cosas a la vez. Cuando se han cumplido condenas en otros países de la Unión Europea, por los mismos delitos en España, ese tiempo se descuenta y no se acumula. Anteriormente, el tiempo transcurrido en prisiones de otros países europeos no se tenía en cuenta para las penas en España. Por eso, cuando hay condenados por terrorismo que han tenido condenas en otros países, ese tiempo ahora se tendrá que recordar. Si finalmente se aprueba la ley, se tendrá que recordar y ello provocará efectivamente reducciones de las condenas y de algunos supuestos puede llevar a excarcelaciones, porque es lo que enmarca la reforma legal que se va a aprobar. Pues está clarísimo, magistrado. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer contar con usted.